Iniciemos el ascenso a las Tres Marías. No, 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 no. Comenzamos el ascenso hacia lo que llaman el palero o la primera María. Ya hemos empezado la subida. Por aquí parece fácil. Aquí tenemos un descansillo. Y ahora ya llegamos a la parte final. Allí está Fran subiendo lo último. Bueno, lo penúltimo más bien. Allí abajo queda el precipicio. Ya estamos llegando a la cumbre. Vamos a ver. 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 Ya comenzamos la parte más peligrosa de la bajada. Ahí. Ahí. Vamos a ver. 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 Para subir a la siguiente María ha habido que destrepar esta a la primera y ahora la rodeamos y nos vamos a la segunda que es aquella de allá. Allí queda el pueblo del que venimos. Hemos subido a esta torre y venimos por ahí abajo rodeándola porque por aquí evidentemente no se puede bajar. Y ahora vamos a la segunda, allá arriba. Ahí queda la primera María. Hace un rato estábamos ahí arriba y ahora nos metemos por este canal a la segunda que es más alta. Ya hemos trepado el canal. Allí queda la tercera María y ya subimos a esta, ahí está la cima. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí queda la cumbre de la segunda. Y nos vamos por esta cresta hacia abajo. No creo que subamos a la tercera porque no va a dar tiempo. Vamos a ver. 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 Me he echado a correr por aquí y he conseguido... hacer una ruta hacia arriba, hacia la tercera, pero voy corriendo y voy fatigado. ¡Esta es la tercera! Hace un rato estábamos ahí y antes en la siguiente. ¡Van escalonadas! Ahora bajar cuesta un poquito más. Aquí sí que hay patio también. Pero por aquí es por donde he venido, o sea que por aquí he pasado antes así que se puede. Ya está. Por aquí. Ya. Ya. Ya estoy. Bajando. ¿Vale? Hace un rato estaba ahí arriba y ahora estamos bajando por la canal esta ancha que hay aquí, que va hacia el pueblo directamente. Ahí está el pueblo. Ahí tenemos los coches. Ahí tenemos los coches. Sigo. Me he metido aquí en una oquedad de la roca. y sigo bajando y sigo bajando y sigo bajando